¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal y a un vídeo nuevo. En el vídeo de hoy os voy a estar enseñando mis esenciales de veranos de Saiku. He querido hacer un vídeo recopilatorio en el que os comparto qué productos de la marca tiendo a utilizar más durante esta época del año. Además os voy a enseñar algunas novedades con las que no he grabado por aquí y me apetecía también enseñárosla, así que no me demoro más y vamos con el vídeo. Primero que nada tengo en mis manos el último lanzamiento de Saiku que es su aceite corporal Oasis. Es un aceite que han lanzado para venerar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es el templo del alma. Hace más de dos semanas que lo utilizo y como veis no baja demasiado porque cada pump de producto es suficiente, como yo digo, para una extremidad, ¿vale? En las piernas igual utilizo un poquito más, pero para el brazo con un pump ya es suficiente. Es un aceite que está compuesto por varios aceites vegetales como el aceite de oliva, el aceite de cacay, el aceite de jojoba, además también lleva vitamina E. Por lo tanto es un aceite que ayuda muchísimo a regenerar la piel, a recuperar esa suavidad que vamos perdiendo porque la piel durante el verano se ve muy rugosita, muy reseca porque no la solemos hidratar muy bien. Y la verdad es que deja un aspecto de piel luminosa, sana, tacto, completamente seco. Porque os juro que me he duchado aquello que te duchas al mediodía, me pongo mi aceitito, mi cremita, mis cosas, salgo a la calle con el calor que hace a las 4 o 5 de la tarde y yo me voy notando, ¿no? El cuerpo, aquello que dices, uff, me he notado la crema como se me está derritiendo del cuerpo, ¿sabéis esa sensación? Pues con este aceite yo me he ido haciendo así y digo, ah, mmm, aquello que dices, oh, que bien, no noto esa sensación de me resbalar cuerpo, que para mí es un poco desagradable durante el verano, pues con este aceite no me sucede. ¿Veis? Lo que os digo es que tiene un pump muy generoso, entonces yo lo caliento un poquito en las manos y ya veréis que le devuelve a la piel esa luminosidad y de hecho se puede utilizar en húmedo y en seco, o sea, en seco tal cual como lo estoy utilizando ahora mismo, ¿vale? Una vez se absorbe, se asienta en la piel, ya deja de resbalar, la verdad, se seca, por decirlo de una manera. Y en húmedo, como yo lo utilizo, es cuando acabas de ducharte y te quedan como esas gotitas pegadas al cuerpo, esas gotitas de agua que todavía nos quedan, pues aprovechando ese momento, ahí es cuando me extiendo el aceite y luego cuando me seco con mi toalla, pues ya retiro y queda ese efecto súper suave y no tienes pues tampoco que esperar a que se seque ni nada, sino que ya se queda la piel suave sin ningún tipo de exceso, aunque ya os digo que en seco tampoco hay exceso de producto. Es como raro de explicar, pero bueno, cada uno que se lo aplique como le apetezca. Tiene un olor muy suave a galletita de mantequilla, a cookie de vainilla, que yo al aplicarlo no lo noto demasiado, sino que cuando se me asienta en el cuerpo, aquello que te hueles y dices, ay, qué rico huelo, huelo, huelo a galletita, pues sí que me viene ese aroma suavecito. No es un dulce que empalaga, sino que neutraliza el olor a aceitito, porque a mí lo que sí no me gusta es el olor a aceite de oliva en el cuerpo. Además es un aceite que también está pensado para embarazadas, para ese momento en el que la piel se expande y también genera estrías. Evidentemente no es un producto milagroso, es un producto que previene, que hidrata y a la vez trata, pues es eso que ya está. Yo, por ejemplo, tengo estrías en la parte del pecho, también tengo en la barriguita de haber perdido o ganado peso o volver a perder. Entonces la piel hace constantemente este movimiento, entonces ahí se genera la estría. Pues yo, hidratando mi estría, prevengo a que se quede tan marcada y ya os digo que es una delicia utilizarlo a modo de ritual, de relajación, de momento de una misma para una misma, así que nada, yo os lo recomiendo un montón. Y ahora lo que vamos a hacer es un look súper sencillito, fresco, veraniego, con mis favoritos de la marca. Ya sabéis que yo en muchas ocasiones no utilizo base de maquillaje y en verano menos, la verdad. Y recurro un montón a mis correctores. El corrector de Saigu me gusta porque tiene una cobertura media, ligera, pero ya sabéis que a mí me gusta un acabado jugoso, fresco, no efecto grasiento en el rostro y este corrector es perfecto para ese tipo de acabados. Neutralizo donde tengo rojez, que la rojez es más que nada porque tengo calor, porque estoy un poquito sofocada, pero no por otra cosa. Y ya veréis que en la piel se integra como si no llevara nada. Creo que podéis notar que tengo un par de parchecitos para los granitos. Ya os digo que es un corrector de cobertura ligera que te permite modularlo y puedes conseguir una cobertura media bastante decente que unifica el tono de la piel que en verano es lo que quiero. Y ahora sí viene mi parte favorita y es que os quiero enseñar los tres nuevos tonos que han lanzado de edición limitada, desgraciadamente, de verano en colaboración con Marikoskaya y Eva Rosalén. En este momento perfectamente podría utilizar el bronceador en crema de Saigou en el tono Greta, que tanto me gusta y que deja un efecto bronceado muy natural. Pero en un mundo en el que existe este colorete en crema, en el tono Bali, en colaboración con Eva Rosalén, que te deja ese efecto de piel tostada, que sabes que a mí me encanta, que no se sabe si es un bronceador, un colorete, no sé qué es, pero es un efecto sun-kissed, marroncito. Es que, claro, en un mundo en el que esto existe, yo no puedo evitar utilizarlo a modo de todo. Y esto es algo que sabéis que hago muy a menudo y es utilizar coloretes en tonos amarronados a modo de colorete bronceador. Y sobre todo en looks como este, en el que me salto muchísimos pasos y hago un maquillaje pim pam rápido, fresquito, un colorete como este lo es todo. Y es que no puedo negar que de los tres, Bali es mi favorito. Porque ya sabéis mi debilidad con los coloretes amarronados y es que echaba en falta en el lineal de coloretes de Saegu un colorete así. Y cuando vi que habían lanzado uno, yo dije, no puede ser posible, gracias Eva Rosalén por crear este colorete, porque es que es perfecto. Yo lo que hago con este colorete es que literalmente lo aplico en toda la zona de la mejilla, incluso donde aplicaría bronceador. Evidentemente, si os gusta el efecto más bronceado, cálido de bronceador, podéis utilizar Greta perfectamente, porque encima Greta tiene un tono neutro muy bonito. Pero yo os digo, yo en verano soy más minimalista que el resto del año. Y por otro lado, el otro colorete de Eva Rosalén con Saegu es el tono Daikiri, que es el tono más intenso, tiene ese punto más coral, que creo que se va a poder modular en una piel clarita como la mía y también se va a poder trabajar en una piel más morena, más oscura, porque es un tono precioso que da esa jugosidad, ese aspecto quemadito rojito de primer día de playa que dices, uy, me quemé, inevitablemente me quemé. Y queda súper bonito. No puedo evitar decir que a mí Bali me robó el corazón, aunque Daikiri también es precioso. Mirad qué cosa más bonita de tono. Obviamente con este es con el que recomiendo tener un poquito más de cuidado, pero como la fórmula de Saegu se trabaja sola, sola, tampoco le tengáis ningún miedo. Os he querido enseñar la intensidad que puede tener, porque precisamente es lo que os digo, que es modulable y es que va a quedar precioso, súper, súper bonito. Y luego tenemos Toscana, que es el tono que creó Maricos Calla. Este tono para mí es el tono más atemporal, que lo mismo grita verano, que también grita otoño, invierno. Es un tono que cada uno puede llevar a su terreno y hacer lo suyo. Es un tono que a mí me inspira dulzura, me inspira inocencia, me inspira cosas bonitas. Este sí que lo quiero utilizar a modo de darle como ese toque rosita aquí en la manzanita. Veis que le da ese toquecito de angelito. Y es que es un tono que representa muchísimo a Marico. Si la seguís sabéis que para mí ella es una profesional de pieza a cabeza, es una persona que admiro muchísimo. La he conocido en un par de ocasiones, he coincidido con ella y ha sido tan amable conmigo, siempre me ha dicho palabras bonitas. Tengo mucho respeto hacia ella y me gusta mucho su trabajo. Y creo que también es una persona dulce. Como persona, además de profesional, siento que se le desprende que es dulce. Y este tono creo que la define por completo. Y estas mejillas no se quedan aquí. Y es que tenemos que hablar de los iluminadores de Saigo. Sabéis que cuando probé por primera vez la marca, lo que me fascinó fueron sus iluminadores líquidos. Y hoy en día, un año después de haberlos probado por primera vez, creo que me mantengo en decir, ya no solo que me parecen maravillosos, sino que me parecen de las mejores opciones del mercado de iluminadores líquidos. No sabéis la de iluminadores líquidos que yo he probado y que tienen una partícula... Tienen partículas como más finas y más gruesas, que se secan demasiado, que es difícil trabajarlo. Que aquello que dices, uy, pongo una gotita y cuando lo vas a trabajar se te queda la gotita ahí pegada y no se difumina, no soporto eso. Os vengo a hablar de dos tonos. Mi tono favorito es Ast. Ast es ese tono champán, perlado, con un efecto mojado precioso, pero que a la vez se integra tan bien en la mejilla que es que no queda nada artificial. Es que no tengo nada que añadir. Y ni confirmo ni desmiento que he mezclado este iluminador con mi base de maquillaje. Ahora bien, tenemos el tono matte, que es el tono más bronceadito, el más oscuro de los que tienen. Y es un tono que a mí, a modo de iluminador como tal, me queda oscuro. Me crea ese efecto raya, oscura, que cuando giro no se nota, que se ve bonito, pero cuando hago así se me ve esa marca de que me queda oscuro. ¿Qué sucede? Una, que le encanta el glow. Al tener ese subtono un pelín más bronceadito, a mí me gusta, veis que esto en mi piel queda un poquito oscuro, pero como a mí me gusta un glow, yo utilizo mi brocha con la que he aplicado el bronceador o el colorete, y lo que hago es que la impregno un poquito, y así quiero como una mezclita, y lo aplico a modo de topper, encima de donde he aplicado el colorete o bronceador, y así consigo ese efecto bronceado luminoso J-Lo, que a mí tanto me gusta. Y aunque a mí me encante un buen glow, yo necesito sellar mi maquillaje, porque tengo la piel mixta, grasa, depende del día, genero más brillos que otros. Por lo tanto, yo sello la zona T principalmente, intento no apagar el glow de las mejillas, pero con el exceso de polvos, como que paso por encima para poder sellarlos y que no se mueva. Estos polvos me permiten hacer capas muy finas, que sellen pero no me matifiquen en exceso, que tampoco es algo que me gusta. Lo que los convierte en unos polvitos perfectos para una piel seca, que lo que quiere es eso, sellar pero no matificar, entonces lo que hago es pasar la brocha como muy por encima, sellando, sin hacer pues esto, el baking, que el baking lo que hace es como compactar un montón el producto. Yo lo que hago es, nada, suavemente, y aplico el polvo donde yo quiero. Y como os decía, con el exceso en la brocha, paso ligeramente por encima. A mí me interesa sobre todo esta zona, porque yo llevo gafas, y sabéis que mis gafas son bastante gruesas, por lo tanto en esta zona genero bastante sebo, y me resbalan las gafas, de hecho. Entonces aquí yo sí refuerzo un poquito sellar el maquillaje. Otra cosa sobre estos polvos es que tienen un efecto blurring, ese efecto que difumina un poco la apariencia de los poros, sobre todo en esta zona de aquí, no se deja ese efecto porcelana en la piel. Aprovechando que ha habido una última reposición del iluminador en colaboración con María Catalá, y esta vez es la última vez que se repone, y no podremos volverlo a comprar, quiero aprovechar para utilizarlo aquí en cámara, porque desgraciadamente es un producto que, que ya está, una vez se agote no se volverá a producir, y me da mucha penita. Voy a utilizar el tono Ali, que es el tono perfecto para mi tono de piel. Y este iluminador tiene una forma específica de utilizarlo. La propia María Catalá recomienda que no es un iluminador en el que tengas que hacer este, este movimiento. Es un iluminador con el que deslizas un poquito, en mi caso yo descargo por si acaso hay exceso de producto, y lo voy aplicando a toquecitos en la mejilla. Yo lo siento mucho, pero para mí no hay verano sin iluminador. Bueno, para mí no hay estación de año sin iluminador, te quiero decir. Otro de mis favoritos que se ha convertido en un básico para mí es su paleta Terra. Terra es una paleta de tonos neutros, y a mí me han dado en todo lo mío, donde se plante una paleta de neutros que se quiten todas las demás. Ya sabéis que por ahí a mí me ganan. Y en el momento en el que yo veo esta paleta digo, es perfecta. Sé que son tonos marrones, sé que es básica, pero es perfecta para mí. Y justo en un vídeo anterior os hablaba de que para mí hay neutros y neutros. Dentro de la gama de neutros hay neutros más cálidos, hay neutros más fríos, más grisáceos, y luego para mí están los neutros neutros. Cuando yo me refiero a tonos neutros neutros, me refiero a este tipo de marrones que no tiran demasiado ni a un lado ni a otro. No son esos tonos que tiran más y hasta los rojizos, no esos marrones rojizos que pueden entrar dentro de la línea de los neutros, pero que para mí no lo son tanto. A mí esta paleta me da muchísimo juego. Sí que es verdad que dentro de la misma paleta podemos ver como dos mini paletas de este lado para acá. Podemos ver que tira un poquito más al cálido y de este para acá vemos que es el lado más frío. Eso para mí la convierte en una paleta perfecta para principiantes, para maquilladores profesionales. Es una paleta con la que puedes hacer un look con dos sombras o te puedes marcar un ahumado maravilloso. De hecho, cuando yo me voy de viaje me llevo paletas con estos tonos. No me llevo paletas coloridas porque no las voy a utilizar y si quiero darle algún push al maquillaje me llevo alguna sombrita individual un poquito más especial, pero con esto yo tengo más que suficiente. Y para el look de hoy voy a hacer algo súper mega, hiper sencillo, con muy poquitas sombras, pero si hay algo que tengo que destacar de la fórmula de estas sombras es la cremosidad. De los metálicos ni hablo porque son una mantequilla, pero es que incluso los mates es que también os lo he comentado en más de una ocasión, los mates son mates de alta gama, son mates cremosos, no excesivamente polvorientos, que se trabajan solos, que no parchean. Para mí es una fórmula impecable. Voy a utilizar este marroncito de aquí a modo de transición por todo el párpado. Tenía muchísimas ganas de enseñar la paleta por aquí porque me habéis pedido looks con ella, que la enseñara, que hiciera una review y no he tenido ni tiempo. Y de hecho creo que actualmente está agotada, pero creo que la van a reponer pronto y no quería dejar pasar la oportunidad de compartirla por aquí porque es una paleta que creo que vale cada euro que cuesta. Cuando os digo que estas sombras mates se trabajan solas y ahora voy a combinar estos dos marroncitos de aquí, estos marrones oscuros, para darle un poquito de intensidad pegadito a ras de pestañas. Me encantaría utilizar las sombras con efecto duocromo, pero quiero mantener la frescura de este look, así que al menos os las voy a swatchear. No sabéis lo espectaculares que son, lo cremosas, que son especialmente estas dos que tienen ese trasfondo así como más amarronado rojizo, una tiene ese shift, ese duocromo más azulado y otra más verdoso. Son espectaculares, son espectaculares. Lo que sí voy a hacer es utilizar esta en el medio del párpado y para iluminar el lagrimal voy a utilizar esta de aquí. Esta sombrita tiene un efecto que ilumina y que abre la mirada por completo. Esta sí que la utilizo un montón a diario para darle esa luz que tanto me gusta a mí en la zona del lagrimal y que siento que me despierta un montón la mirada. Ya os digo que esta paleta se ha convertido en un imprescindible para mí a diario porque es una paleta que incluso guardo en este cajoncito que tengo aquí debajo porque tiene los marrones que busco. Entonces ya voy directa a donde sé que voy a encontrar los marrones que quiero utilizar y esta sombra de aquí es que me la pongo todo el rato porque me encanta el efecto perladito rosado que deja y ya os digo es una paleta con la que puedo conseguir un look súper rápido así natural pero también puedes utilizar el negro 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 y hacer un smokey eye con estos duocromos que ya sé que os debo un vídeo en el que quiero hacer un look más con esos tonos. ¿Qué nos gusta un maquillaje súper sencillo en el que no puede faltar la máscara de pestañas? La máscara de pestañas es el producto por excelencia del verano sales de la playa tostadita dices ay me voy a poner un poquito de máscara de pestañas no me voy a maquillar mucho porque ya estoy guapísima porque estoy morenita así con las mejillas rosaditas voy a ponerme máscara de pestañas y voy a hacer unas fotitos en el golden hour es que claro lo visualizas verdad porque eres tú somos todas en verano. La máscara de pestañas de Saigu me gusta porque tiene los pelitos de silicona y se trabaja muy bien es una máscara de pestañas que en mi caso me gusta porque me define las pestañas sin embargo lo que hago es no abusar de aplicar mucha cantidad para no apelmazar y os puedo asegurar que tienen muy buena resistencia al agua sobre todo yo tengo un problema que es que las máscaras de pestañas me suelen transferir al párpado inferior y esta no se me mueve me encanta me encanta como me han quedado los ojos no es porque los haya hecho yo pero la verdad es que la paleta me lo pone muy fácil y ya sabéis que este es mi look de confianza y por último si hay algo que me gusta de Saigu son sus labiales rojos los rojazos de Saigu son otro nivel os presento a Lola y Luna que son mis dos rojos favoritos para mí estos son dos básicos porque Luna que es este de aquí es ese rojo con ese subtono azulado que convierte cualquier look en un look súper elegante y luego tenemos Lola que para mí es ese tono más veraniego es ese rojo veraniego más cálido yo le digo que es un rojo sevillano no sé por qué me inspira no sé me inspira pues flamenco que queréis que os diga y la verdad es que algo me parecen preciosos no sé cuál quiero utilizar hoy yo la verdad soy fan de Luna porque hace que el look se vea súper pulido así que creo que voy a tirar de Luna aunque Lola también me parece precioso es que lo que favorece este labial lo que favorece este labial es que este maquillaje ha pasado a ser ay qué buena ella qué glowy a uff qué guapa esa chica voy a preguntarle de dónde es su labial y este es el look terminado con mis favoritos esenciales de verano de Saigoo la verdad es que este vídeo me hace especial ilusión porque ya sabéis que yo trabajo con Saigoo sobre todo para plataformas como Instagram en TikTok y este mes me dijeron a mí qué te apetece hacer qué nos propones y yo les dije me apetece muchísimo hacer un vídeo más relajado en YouTube hablando de mis favoritos en el que pues puedo enseñar más de un producto en el que puedo hacer más review y hace tiempo que me apetecía grabar este vídeo y es que vi la ocasión perfecta y se me hace súper especial porque justo hace un año empecé a trabajar con la marca y me pareció un ciclo súper bonito desde el primer vídeo probando la marca a través de ese vídeo contactaron conmigo y tras ese vídeo pues hemos construido una relación súper bonita y súper cercana con la marca a la que le agradezco pues muchísimas oportunidades y hoy estamos aquí hablando de mis favoritos de Saigoo y es un vídeo que espero que os guste que lo disfrutéis así que espero que le deis muchísimo amor un besazo enorme y nos vemos en el próximo ¡Mua!